Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Yo, por supuesto, muy bien, con mucho trabajo. Y bueno, este video va a salir tarde porque, bueno, estoy trabajando a full, ¿eh? A full, a full, a full, con péndulo hebreo, con exorcismos, con tema de peso. Esta semana he hecho dos videos de péndulo hebreo. Así que, bueno, con mucho trabajo porque ustedes me eligen, porque ustedes confían en mí. Y les agradezco a todos los que confían en mi trabajo y siempre vuelven, ¿eh? Nadie se ha ido y no vuelve más, siempre vuelven. Y eso es lo que a mí me da satisfacción. Y es por eso que a veces yo les pido a ustedes que pidan con anticipación los turnos porque me da no sé qué darle un turno para la semana que viene porque me dicen, ¿cómo no tenés? Bueno, ahí está mi cartelito que está apagado porque, bueno, si lo enciendo no se ven las cartas. Yo estoy en Argentina, le digo, porque tengo mucha consulta de Italia, tengo consulta de Estados Unidos, de México, de Perú, de Colombia. Hay que sumarle el código del país que es el 54, más 54, el 9 y el número que figura ahí. Bueno, voy a tirar por las vacunas, por supuesto, porque me han pedido por el tema de la vacuna Sputnik, por el tema de la segunda dosis. Les cuento que yo estoy vacunado con Sputnik. Ustedes ya lo saben que es un decreto que me he hecho yo. Voy a acomodar el micrófono, ¿eh? Un minuto. Bueno, ahí está porque me parece que tenía el micrófono desacomodado. Bueno, yo estoy vacunado con Sputnik. Llevo ahora el 7 de agosto, van a ser dos meses, ¿eh? Así que también es una tirada que a mí me involucra. Estamos atrasados con Sputnik. Sputnik están faltando para completar porque hay personas que ya tienen casi cuatro meses y algunas que ya tienen cuatro meses. Hoy se vacunó una clienta mía que había cumplido cuatro meses, una clienta mía de Santa Cruz. Hoy se vacunó con la segunda dosis de Sputnik. Cada vez que llega a un avión se reparte y se está vacunando, pero estamos atrasados. Más o menos estamos atrasados en un millón y medio de dosis para completar los que se le cumplen los tres meses, ¿eh? Pero bueno, ya voy a tirar eso para ver cuándo se va a normalizar tema Sputnik. Estoy muy, muy contento porque el país vacunó a 50,41% de la población mayor de 18 años, ¿eh? Hemos estar a esta fecha vacunado más de la mitad de la población de la República Argentina. 50,41% vacunado es un éxito y es un éxito de todos los argentinos, ¿eh? De todos, no es un éxito de un gobierno. No, 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 ¿eh? Yo no me meto en política, estamos hablando en salud. Y ustedes saben que el año pasado cuando no existían las vacunas, el único que hablaba de vacunas era yo y el único que dijo qué vacuna podían dar era yo. Así que siempre hablé de vacunas y voy a seguir hablando, por supuesto. Y estar ahora terminando julio con el 50,41% de la población vacunada en el país, al menos con una dosis, por supuesto, después se desglosa quien tiene una, quien tiene dos, es muy positivo porque quiere decir que vamos hacia una primavera muy buena porque la mitad de la población quiere decir que el virus se encuentra con una barrera importante, muy importante porque tenemos el 50,41% vacunados y también tenemos aquellos que quizás no están vacunados pero han tenido el COVID, o sea que tienen anticuerpos. Eso es muy bueno. Otra cosa que les quiero decir, amigos, yo no voy a entrar en polémica con nadie con respecto a la vacunación. Yo soy pro-vacuna, soy pro-vacuna, estoy a favor de la vacuna y no voy a discutir con nadie. El que no está de acuerdo con la vacuna no me ponga o no discuta porque yo no voy a discutir. Yo estoy de acuerdo con la vacuna porque es lo único que nos va a sacar de este problema. El que no está de acuerdo con la vacuna, allá ellos, pero conmigo no discutan porque yo no les doy bolilla, no les doy ninguna entidad. Yo estoy a favor de la vacuna y nada más. ¿Qué tenemos? La capital federal tiene el 73% de la población vacunada, así que un éxito también para la capital federal, que por supuesto que es gobernada por el principal partido de la oposición, por el señor Larreta. Así que muy bien, tengo para decir de la capital federal el 73% vacunado, muy, muy bien. Así que como digo una cosa, digo otra y no metropolítica. Pero bueno, también lo voy a resaltar. Mal Córdoba, mal Córdoba porque Córdoba tiene el 41% de personas que no se han anotado. Esa persona, gobernador, va a tener que ir con la heladera a buscarlos a su casa, porque si Córdoba tiene un 40%, 41% de personas que no se han inscrito, hay que ir a buscarlas, gobernador. No se quede sentado, levántese o ponga a alguien más joven. Por ahí usted está un poco grande, señor Schiaretti, pero usted no puede permitir que tenga un 40% de la población que no se ha inscrito. Porque una persona que no se vacuna o un grupo que no se vacuna disemina el COVID. Así que señor gobernador de Córdoba, póngase a trabajar. No quiero decir que usted no está trabajando, no me consta que usted no está trabajando, pero por lo menos haga algo por el tema del 41%. Eso es lo único que les digo. Bueno, la mitad del país vacunada al día de hoy, 50,41%. 89,6% los mayores de 80 años, el 86,8% entre 55 y 59 años, el 83,6% entre 50 y 54, y el 79,2% entre 45 y 49, y el resto hasta llegar a la población de 18 años para arriba que se está empezando a vacunar ahora. Así que para agosto vamos a tener un muy buen ritmo. Aquí en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires donde yo estoy, personas de 20, 22 años ya están vacunadas. Así que bueno, aquí vamos a tener un alto porcentaje ya para el mes de agosto. Así que tenemos vacunas muy buenas, que con la primera dosis dan una alta eficiencia. Un estudio reciente de Sri Lanka y de la Universidad de Oxford aseguró que la vacuna Sinopharm, que es la vacuna oficial del gobierno chino, es muy efectiva contra la cepa delta. Muy bien, la vacuna Sinopharm. Así que para todos aquellos que tiraban palo porque era vacuna china, bueno, son los miserables, amigos, no hay que hacer caso. También la vacuna, por supuesto que la de Oxford es efectiva y la Spugli más que efectiva. Así que no hay ningún, ningún, ningún problema. Bueno, tema cepa delta. Mire, amigos, yo, la OMS habla que la delta va a ser dominante. Bueno, yo les digo una cosa. Los países de Europa no tuvieron la cepa de Manaos. Entonces, tampoco lo tuvo Estados Unidos. La cepa de Manaos y la andina, que son muy difíciles, la estamos padeciendo y la hemos padecido nosotros, los brasileros, los chilenos. Bueno, ellos en Europa y en Estados Unidos, ni la Manaos ni la cepa andina. Así que yo no sé si la cepa delta va a llegar aquí a la Argentina, como dice la Organización Mundial de la Salud, porque, bueno, siempre encuentro un depredador. Y la cepa de Manaos es muy fuerte, ellos no la han padecido. Así que, bueno, veremos, si bien han padecido otras cepas, no la de Manaos, veremos qué pasa aquí en la Argentina. Todo está por verse. Aquí no se puede asegurar nada porque todo es muy cambiante, amigos. Bueno, llegaron hasta hoy 40.713.430 vacunas de tres empresas, incluida la vacuna norteamericana, la de Moderna. Con lo que se daría, así en un ritmo de vacunación, de 2,3 millones de vacunas por semana. Haciendo una cuenta, por supuesto. Así que muy, muy bien que hemos arribado a este número en pleno invierno. Así que a prepararse para el verano, que yo creo que va a ir muy bien. Bueno, tema vacuna Sputnik. Hoy se ha filtrado, lamentablemente, una carta fechada el 8 de julio. Después de esa carta que dio la asesora presidencial Nicolini, llegaron casi 600.000 dosis del componente 2. Por supuesto que es una carta que la han robado o la han hecho filtrar o de la Comisión de Salud, aparentemente del Congreso, de algún lado. Bueno, amigos, no hay que robar las cartas. La correspondencia cuando es privada, es privada y no se hace periodismo robando correspondencia privada. Y yo la felicito a la señora Nicolini porque cuando a usted no le cumple, usted tiene que reclamar. Es lo que corresponde a un funcionario público. Cuando a usted no le está cumpliendo una empresa, tiene que reclamar y no hacer la plancha. Así que ahora me dan pie, como sé que esto viene del lado de los miserables y de algunos del otro bando también, me dan pie a decir que el doctor Rubinstein, que ahora confesó a boca y jarro que durante el gobierno anterior se ha desfinanciado el Ministerio de Salud y que no le importaba la salud, el doctor Rubinstein, exsecretario de Salud del gobierno anterior, ha dicho que no era prioridad el tema de la salud. Bueno, señor Rubinstein, usted tiene una causa penal por dejar vencer vacuna triple y vacuna antizarampionosa. O sea, usted se ha quedado así que por lo menos cómplice. Si usted vio que le han dicho haga la plancha, hubiese renunciado. Pero no renunció porque usted se quedó por el cargo y ahora se quiere despegar. Bueno, muchos se quieren despegar. Una buena fratacho lavada de cara. Pero así que bueno, felicito a la asesora Nicolini, que por supuesto en duros términos se ha quejado con el Fondo Directo ruso porque no le están cumpliendo con la dosis dos y es lo que corresponde a un funcionario público. Nada más, no hay que... Lo demás es todo política, es por el tema de las PASO. Nada más es lo que corresponde a un funcionario público reclamarlo que por contrato no se cumple. Ya el Instituto Gamaleya incumplió, por supuesto, enero y febrero. Y bueno, ahora están incumpliendo con el tema de las dosis dos, que están atrasadas. Y eso es lo que le voy a preguntar al Taro. Como siempre les digo, amigos, yo hago esta introducción porque se me da la gana, por supuesto. Y se los digo con todo cariño, con todo cariño y afecto para todos los que me están escuchando. Digo que yo hago esta intro porque se me da la gana. Y el que no le gusta, bueno, adelanta el video. Yo no me entero. Después le pongo el minuto que hago la tirada y mira la tirada y listo y todo bien, todo joya, todo ideal. Bueno, próximamente o este fin de semana o comienzo de la semana que viene sale un vuelo a Rusia a buscar dosis dos. Y llegan entre el lunes y la primera semana de agosto mil litros para que el laboratorio Richmond fabrique un millón seiscientas mil vacunas componente dos. Lo que sumado a lo que ya tiene en depósito darían dos millones seiscientas cincuenta mil dosis y con eso estaríamos salvando las papas. Por supuesto que el laboratorio Richmond sigue trabajando. Así que bueno, están llegando mil litros de lo que es el IFALIT, el ingrediente farmacéutico activo del componente dos, entre el lunes y la primera semana de agosto para mil seiscientas dosis del componente dos. Lo cual daría dos millones seiscientas cincuenta mil dosis aquí hechas en Argentina, más lo que venga llegando de Rusia que se irá repartiendo. Bueno amigos, vamos a tirar el tarot y voy a preguntar, por supuesto, cuándo se va a normalizar, porque hay gente que ya cumplió tres meses, gente que ha cumplido cuatro meses. Pero bueno, ustedes saben que ninguna farmacéutica cumple. Hoy Chile suspendió la vacunación con Pfizer porque no entrega Pfizer, suspendió la vacunación en varios distritos con Pfizer. También Chile aprobó la vacuna Sputnik. Entre tres y cuatro millones van a llegar de la vacuna Sputnik. Así que bueno, voy a tirar el tarot, yo me incluso, porque tengo la Sputnik, ¿eh? Y no, yo les digo la verdad, amigo, yo no tengo ningún miedo ni nada por el estilo, no se vence nada, son pavadas. Inclusive tengo una clienta que se ha contagiado con una dosis de Sputnik, se ha contagiado y sabe lo que le dio resfrío, nada más, ¿eh? Así que miren, con una sola dosis de Sputnik, una persona que se ha contagiado ayer, ¿eh? Ayer yo me he enterado, le dio positivo con una dosis de Sputnik y tiene apenas un resfrío, ni tos, ni fiebre, ni nada. Así que es muy efectiva la vacuna, por eso 70 países ya tienen la vacuna Sputnik y evidentemente es tan bueno el antídoto de Gamalaya que todo el mundo lo quiere y bueno, se les ha ido de la mano y no están cumpliendo con todo, se han quedado cortos. Pero bueno, vamos a preguntar al tarot qué va a pasar. Así que amigos, voy a bajar la cámara, me tomo un vasito de agua y tiramos el tarot y al que no le gustó mi introducción, por supuesto ya sabe, adelanta. Ahí vamos. Bueno, otra pregunta que sale en los comentarios es por qué la gente se contagia y bueno amigos, por qué la gente se contagia porque la vacuna genera anticuerpos y no es una barrera para el contagio, por supuesto que no. Hay personas que se aplican la vacuna de la gripe y tiene gripe. Personas que se aplica la vacuna del neumococo y tienen neumonía. Personas que se aplicaron la de la varicela y tuvieron varicela. Bueno amigos, la gente se contagia igual pero bueno, siempre el contagio es leve en la mayoría de los casos. Así que estoy viendo porque me está sonando el teléfono. Bueno, ya no atiendo porque ya es muy tarde. Bueno, la gente se contagia, por supuesto que sí. Hay que seguir cuidándose, por supuesto que sí. Y como siempre les dije, ahora todo el mundo habla pero yo lo hablé hace cuánto? Hace dos meses o tres meses, ya no me acuerdo de que había que ir o a una dosis de refuerzo o a una tercera dosis. Yo lo dije por el tema de la cepa delta. Por ahora, no se habla de terceras dosis pero si hubiera que darla, hay que dar. Pero bueno, yo todo eso ya lo dije y predicción cumplida. Bueno, voy a mezclar el tarot, por supuesto y voy a preguntar qué va a pasar con las segundas dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik que yo la tengo aplicada. Hay gente que se desespera mucho hay gente que le quita el sueño pero bueno, yo entiendo, amigos pero están protegidos yo me he hecho el análisis de anticuerpos y da muchos anticuerpos la vacuna y la segunda dosis, por supuesto que alarga la vida útil y aumenta un poco la efectividad y todos queremos tener las dos dosis. Pero bueno, que se atrase un poquito, amigo a mí no me quita el sueño pero yo sé que hay mucha gente que le quita el sueño bueno, amigo hay tantas cosas para que les quite el sueño un mes más, un mes menos la verdad que no hace la diferencia porque tienen aplicada una vacuna de excelencia así que yo no me hago un problema pero voy a hacer la tirada porque quiero saber, y ustedes también ¿cuándo se va a normalizar? ¿qué significa normalizar? vamos a ponernos bien de acuerdo normalizar significa que todas las personas que cumplen tres meses tengan su vacuna porque ya hay personas que tienen cuatro meses entonces, bueno lo que vamos a preguntar es eso ¿a partir de cuándo se cumplen los tres meses clavados y uno puede tener la vacuna la segunda dosis, ¿no? pero yo tengo muchas clientes y clientas que ya tienen la segunda dosis así que bueno a medida que llegan se va aplicando, ¿eh? bueno, vamos a sacar de acá y vamos a preguntar al tarot ¿cuándo se va a normalizar? bueno, evidentemente es una pelea por supuesto que es una pelea hay una pelea importante porque aquí me está hablando de los controles de calidad evidentemente el control de calidad es muy riguroso porque no pueden fallar el control de calidad es muy riguroso con ese tres de oros invertido y el cinco de espada me está hablando que ese control de calidad es muy muy riguroso y por supuesto con el nueve de bastos porque nada puede fallar y bueno los rusos no tienen apuro por el tema de los controles de calidad así que lo van a hacer las vacunas que salen salen bien o bien están tratando de equilibrarse están en un desequilibrio evidentemente importante bueno, es un desequilibrio por lo menos de dos meses fácil dos meses entre dos y cuatro meses hay un desequilibrio evidentemente con el tema de la vacuna pero bueno la cosa tiende a normalizarse por lo que veo aquí tiende, tiende hay que tener paciencia no perder la paciencia aquí entre la sacerdotisa la fuerza a no perder la paciencia y el alivio viene aquí me salió el cuatro de copas al revés quiere decir que hay que tener un poco de paciencia con el haz de oro me está diciendo que la cosa tiende a normalizarse tiende a normalizarse las cartas de oro si medimos en tiempo la carta de oro es el elemento tierra por lo tanto todo lo que sea elemento tierra es un poco lento para normalizarlo ¿no es cierto? es un poco lento pero como yo les digo voy a sacar algunas cartas más porque yo como ustedes saben no me sigan porque yo leo convidencia así que no me sigan porque porque la cosa no va a andar bueno viene un poco lento viene un poco lento por supuesto es lo que veo que viene un poco lento bueno bueno yo lo que veo lo que veo estamos en julio amigos ya casi en agosto estamos casi ya pisando agosto se va a ir normalizando este a partir de octubre ¿qué quiere decir a partir de octubre que se va a ir normalizando? ¿que hay que esperar hasta octubre? no quiere decir que a partir de octubre van a empardar las cosas mientras tanto se van a ir dando las vacunas la segunda dosis seguramente muchas personas van a tener cuatro a cuatro meses y medio muchas personas entre cuatro y cuatro meses y medio van a pasar para la segunda dosis así que a esperar amigos pero yo pienso que en octubre se va a empezar a empardar la cosa y a empezar a fluir como debe ser como es lo que todo el mundo está estando de aquí hasta octubre se va a ir dando las dosis por supuesto a medida que estén disponibles se van a ir dando personas van a tener entre cuatro y cuatro meses seguramente quédense tranquilos la vacuna dentro del organismo no se vence no se agota nada que ver porque genera células de memoria células T nada 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 que ver dentro del organismo la vacuna funciona lo más bien pero yo le digo que vamos a estar entre cuatro y cuatro meses y medio esperando y a partir de octubre ya mediados de octubre veo que se va a empezar a empardar se va a empezar a estar más aliviado con la segunda dosis de Sputnik pero quédese tranquilo porque tenemos la fábrica en el país y lo único que falta es que las cosas se aceleren y se aceiten un poquito más mientras tanto desde ya julio y agosto y septiembre se van a ir dando estas dos millones se van a ir dando no va a haber ningún ningún problema pero hay personas que van a tener hasta cuatro meses y medio de espera pero a partir de octubre la cosa se empieza a caminar derechito y no tengan miedo porque la cepa delta no la veo no la veo para octubre así que no tengan ningún ningún miedo así que bueno amigos eso es lo que tengo para decirle con esta tirada de tarot por supuesto se ha hecho mucho más del 50% de la población vacunada con vacunas de primerísimo nivel porque ustedes imagínense si hubiesen vacunado con vacunas de baja efectividad sería un desastre así que se viene la tarjeta sanitaria o el pasaporte sanitario bueno amigos no hay que estandarizarse es tendencia en el mundo porque los comercios necesitan aumentar un 20% más el aforo o sea 20% más de mesa 20% más de butacas y bueno con gente vacunada este evidentemente es muy bueno bueno me vuelven loco con el teléfono no sé quién es un minuto bueno me llaman a cualquier hora ya este les pido por favor que no me llamen a cualquier hora porque yo no atiendo es 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 únicamente por mensaje de texto o por audio no atiendo teléfono así que aquel que quiere un turno me manda o mensaje por audio o texto porque yo no atiendo teléfono porque esto es una casa y hay que cumplir un horario también hay que tener un tema con el horario bueno amigos eso es lo que yo le tenía que decir no hay que escandalizarse por supuesto con lo que es el pasaporte sanitario porque es lo que se viene es tendencia en el mundo y bueno el que no se quiere vacunar tendrá que sus restricciones nadie obliga a nadie a nada pero yo lo dije el año pasado yo el año pasado les dije que aquellas personas que buscan trabajo iban a tener dificultad para conseguirlas si no están vacunadas que inclusive ya en Estados Unidos se estaba hablando predicción cumplida así que bueno el pasaporte sanitario no hay que escandalizarse y a prepararse para el verano porque viene pasaporte sanitario para el verano los chicos que quieran ir a las discos a San Bernardo a Pinamar a Gessel a las discos quieran ir a lugares a comer bueno pasaporte sanitario amigos es lo que se viene así que a no escandalizarse ni hacer escándalo ni nada a vacunarse que es lo que corresponde y le hacen un bien a todos así que les mando un beso grande por supuesto a todos como siempre mis videos son largos porque a mí me gusta hablar con ustedes y este es mi video mi canal y me gusta hablar con ustedes y en mi momento y lo hago con mucho placer y vos que estás escuchando que esperas para suscribirte al canal para llamarme para una consulta privada péndulo hebreo tarot por supuesto con anticipación y siempre digo nadie de mi tarot se va con las manos vacías una solución o un principio de solución ni con gusto a poco ni arrepentido si se va uno vienen tres por supuesto no se va ninguno vienen tres así que a sacar con anticipación les mando un beso grande y los espero en otro video y en los directos como siempre hacemos los clásicos de Martín Tarot que trae suerte gracias amigos les mando un beso grande chao chau 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 chau